Si miramos por el retrovisor, nos damos cuenta que hace unos 15 años, que prácticamente ya es un trayecto largo para una casa como la nuestra, que tiene unos 26 años de historia, el mercado estaba cambiando. Nos fijamos claramente en el entorno europeo y precisamente en Luxemburgo. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba un paso más avanzado. Nos servía o vimos que nos podía servir para un cliente algo más complejo que aquel que solamente busca una rentabilidad de su cartera. Decidimos no solamente contar con proveedores extranjeros, sino establecernos, ser uno más allí. Obtuvimos la licencia, aparecieron en el mercado nuevas regulaciones, no solamente se trataba de regular productos tradicionales como los que puede comprar cualquier pequeño inversor, los llamados inversores retail, aquellos que acuden a su oficina bancaria, sino surgían otro tipo de productos financieros muy atractivos, lo que se llama la inversión alternativa. ¿Para qué tener tres o cuatro vehículos cuando con uno podías hacerlo de una forma eficiente? Luxemburgo se ha consolidado como un centro internacional, yo diría que mundial, de captación de gestores de patrimonios. Hemos descartado otros países, otros lugares muy conocidos, muy renombrados, porque no cumplen nuestros parámetros o los que nos exigiría un cliente o los podemos ofrecer a la hora de trabajar con ellos. Sencillamente, que es lo mismo tener nuestra cuenta de valores en Burgos que en Luxemburgo. Es decir, somos europeos y eso lo hemos aprovechado y lo seguimos aprovechando. Muchos de nuestros inversores tienen una doble faceta, financiera, empresarial y en medio incluso hasta inmobiliaria. Si esa inquietud de inversión, de generar plusvalías a futuro, de reinvertir, además, se la facilitamos con un único vehículo, te darás cuenta de que las ventajas son enormes. Y esto sucede, esto es posible. Sin entrar en zonas grises, no, esto es perfectamente nítido, definido, hemos salido de esa niebla que había en un momento en el cual la regulación no existía en este plano, en este ámbito. Si, además de la estancia o del tiempo pasado aquí en AIG, me miro hacia atrás y veo la situación de otras entidades, me doy cuenta que aquí hay un valor adicional. Es decir, el hecho de no conformarse con una fórmula de éxito, sino mantenerla y buscar otras de forma continua. No se trata de predecir el futuro, sino quizá de inventarlo y en eso estamos. No se trata de predecir el futuro.